Tres detenidos por abusos sexuales a una menor en las fiestas de Tudela Tres jóvenes han sido detenidos esta madrugada por agentes de la policía local de Tudela por un presunto delito de abusos sexuales a una menor de edad en un bar de la capital Rivera, que vive sus fiestas patronales, según ha informado la policía municipal de la localidad. Los hechos se produjeron hacia las 5,00 horas cuando personal de seguridad del establecimiento alertó a la policía local de que se estaba formando un tumulto en torno a unos jóvenes que se encontraban en el bar. A su llegada, los agentes pudieron confirmar, gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento, que tres jóvenes habían realizado tocamientos a una chica en la cola de acceso al interior del local. Los tres fueron detenidos en las inmediaciones del bar, aunque uno de ellos tuvo que ser interceptado a la altura de la calle Muro tras haber huido de los agentes. La policía local se puso en contacto con los padres de la menor, quienes manifestaron su intención de denunciar los hechos. Los tres detenidos han sido trasladados a la comisaría de la policía foral de Tudela, donde ingresaron en los calabozos.